Sí, lamentablemente esperando noticias de estos dos chicos que son conocidos, habituados acá por el tema de vienen a practicar con el simulador. Y bueno, pilotos de la zona que vuela uno de los chicos, está volando un avión, Manuel Vega está volando uno de los aviones de un taxi, acá un taxi en particular, y pasa muy seguido por acá, así que son por lo menos muy conocidos los chicos. Una lástima. Bueno, ¿hace cuántos que estuvieron por última vez en General Pint? Mirá, hace alrededor de cuatro meses que vinieron y estuvieron justamente los dos usando el simulador, practicando lo que es vuelo por instrumento, y bueno, sabemos verlos cuando vamos a Lincoln, pero la verdad nos pone muy mal y nos tiene muy impaciente esto, que no aparezca nada ni no haya noticias de ello. Bueno, preguntar qué puede haber pasado, suposiciones muchísimas, ¿no? Sería hasta imprudente arriesgar una hipótesis. La verdad que sí, nosotros lo que queremos es que aparezcan bien, hayan aterrizado, la verdad por algún problema, algún desperfecto, si hayan perdido, estén aterrizados y estén bien los tres. Creemos que el tiempo que pasó también por ahí juega en contra, si les pasó algo. Pero bueno, no, no, la fe no la vamos a perder nunca, es más cuando a uno le pasa que le toca a una persona cercana, o por lo menos que está en la misma actividad, duele mucho y la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, una particularidad en el comienzo de la charla es que ellos concurrían a este lugar, entre otras cosas, particularmente para hacer uso del simulador, una de las atracciones o posibilidades que da el Aeroclub de General Pino. Sí, y la verdad que también deja muy tranquilo, uno pone un granito más de fe en esto, porque eran chicos que practicaban mucho el tema de vuelo por instrumento, que era lo que estaban practicando o haciendo ahora cuando el vuelo este, que realmente todavía no terminó, sabíamos que estaban bien entrenados y que son chicos que realmente la tenían muy clara, como dicen los chicos ahora, la tenían muy clara, muy clara. Gracias.